Bueno chicos, estamos de vuelta ya en esta Dominos Go4Lol Yo sigo siendo Dondal Y bueno, me está comiendo Rarum pero creo que está muteado Así que no pasa nada, voy a seguir comentando yo de momento Tenemos aquí los casters en pantalla Os prometo que Rarum volverá, ahora en cuanto esté A ver si aparece Rarum, voy a darle un toquecito, un segundín Ya he avisado Y mira, Black Barber está aquí comprando El chico de BTG en el chat Está comprando al otro equipo diciendo que camisetas y pulseras Por cada acampamento que le dejen Pues no sé yo hasta qué punto esto es buena idea Para ellos Bueno, pero oye, que cada uno funciona como evolución ¿Sabes? O sea, tampoco ¿Quién le dice que no hay una camiseta gratis? Eso no es No, no, está claro, está claro Por eso cada uno tiene sus métodos Si ellos lo quieren hacer así Pues es el problema Pues ya les he dicho, cuando estén ready Que le den Que le den al go Claro, que le den al go ¿Estáis ready? Sí, pues que te den No, no, no de ese palo ¿Estáis listos? Pues nos piramos Que os den Ahí está, saltamos a la acción una vez más Fuzzle, Pixie Man Si Bondalfa aquí Y las cosas ya se ponen serias Ya que cada vez Hay equipos que nos suenan más Y más Y más Esto es uno para ya Blackthorn Gaming También conocido ahora como BTG Digo por si Lleváis tiempo Viendo las Go for LOL Blackthorn Gaming Ahora es BTG A secas Y Arctic Dos equipos, en fin Míticos De las Dominos Go for LOL Arctic les acabamos de ver en cuartos de final Contra los chicos de Miltia Wolf Black Que han hecho un auténtico partidazo Con el casting de Arthang Fuera de control Porque mira La Elise de Nescafé Fuera No se quieren enfrentar a eso Los chicos de BTG Porque Nescafé ha sido clave En toda la partida Muy, muy clave No, no Totalmente Esa Elise ha sido una auténtica Cerdada Aún así Bueno, oye Van a dejar cosas abiertas Porque claro Ni Dalila tienes que banear Pero Sindra está abierta Y Arthang no creo que se lo piense Bueno Y si le dejas Sindra al otro equipo Y te vues a coger un Casadín Porque le ha ido muy bien Es verdad que Nirli Con el apoyo de Nescafé Ha podido aguantar No lo ha pasado bien Pero ha aguantado Y así se ha hecho la partida Arthang Literalmente Vaya Es verdad que Arthang Lo ha jugado muy bien con Jhin De hecho vanea Jhin Ahora mismo en el equipo de Arctic Esto sí me sorprende un poquito más Que tiene delante a Sandrita Bullock Si, no Totalmente Te puedes hacer la baiteíña Uno Y mira que fuerte me lo estoy pensando Pues no Voy a hacer first pick de Katelyn Por ejemplo Y luego Esperas a que el equipo rival meta También está faca abierto Y tú picas el Casadín De todas maneras Déjame que te diga una cosa Vale que Casadín ha estado muy fuerte Todo lo que tú quieras Pero si alguien ha tenido algo que decir De por qué ese Casadín ha sido fuerte Ha sido Nescafé Sin él Yo creo que otro gallo hubiera cantado clarísimamente Sí El plus de los junglas Que tiene Nescafé por el lado de Arctic Frente a la Incomparecencia De Peques Que ha estado Bueno Un jungla Que ahí estaba farmeando Y con muy poquita presión De hecho Es que ni ha asomado el hocico Para molestar a este Casadín En los primeros minutos de partida En algún momento casi no ha llegado a nivel 6 Pues no ha tenido Realmente ningún problema Para aguantar hasta así No, no, para nada He vivido muy tranquilo Aún así De momento Ni una cosa ni la otra Meten ahí Lo que viene a ser Una Karma Que vale Para Me gusta Karma Y Zira No se lo pienso en Zira Y cuidado Porque esa Karma No tiene por qué ser necesariamente Karma Support No Es verdad que no va tan mal Karma contra Zira En Support Ya que realmente Es verdad que la línea te la va a ganar Zira Vale, la presión La va a poner Zira En esa posición de Support Pero Cuando te cajas una planta O una planta te puede pokear Pues el escudo de Karma Hace muy buen trabajo Para mitigar ese daño Que te puede hacer Zira Y bueno Hablamos del ZAK Que estaba disponible en la partida anterior O sea, perdón Que estaba baneado en la partida anterior Ahora sí que está disponible Y a ver en Escafe Qué puede hacer con este campeón Porque si ha sido así de agresivo Con un Elis Que en cierto modo Te tiene que venir andando Para colarte la maraña No me quiero imaginar con este ZAK Pueden saltarte desde Narnia A ver qué puede liar O sea, buena elección Es verdad que ZAK Lo vemos mucho contra Olaf No va a haber Olaf esta partida Pero está casi obligando a Black Barba Que juegue o Lee Sin o Rek'Sai No queda mucho más en jungla que jugar Sí, no queda mucho más De momento a ver qué pasa Ahí está ese trández de cartujo Parece que ha tenido bastante de NAR Para el día O no Mira, cambia No, de fiel no enseñar nada Karma no es support Karma va a ir a medio seguramente O medio top Eso hace style Cosas más raras hemos visto Ahí enseña a Sandrita Bullock Una Soraka Hay algunos zumbaos en Corea Jugando Zira a medio Y de hecho funciona bastante bien Funciona bastante mejor De lo que la gente se piensa Especialmente contra Syndra Hombre, te hace el mismo rol Que te hacen support, ¿no? O sea, ser un clavo en el culo Toda la partida Porque acercarte a farmear Te castigan las plantas Si te sales de posición Te enraiga al suelo Y te viene todo el combo Y si una Zira support Ya del combo en late Puede matar a una de carry Una Zira a medio No va a ser menos, ¿no? A ver qué quiere coger Any Reason Para esta top lane Pues a ver si va a ser Zira A ver si va a ser Zira a medio O va a tener una Soraka support Dime que no, por favor, Ranun Que me caigo en la silla Podría ser, ¿eh? Podría ser perfectamente Ya te digo que hay zumbaos Jugándola en medio en Corea Pero parece que ese no es el plan Al menos no de momento Orianna Ay, ay Kimbo Que va a jugar Poppy en la top lane Y eso que Trader estaba abierto Como comentabas antes Y lo había enseñado Incluso el equipo de Arctic antes Vamos, aquí va un Trader Como la cabeza de un pino Como la copa de un pino Porque contra Poppy Ya hemos visto lo que pasaba, ¿no? En esta ronda de octavos de final La primera de la tarde que hacíamos hoy De esta Dominos Go for LOL A 249 A ver, se ve que hoy va a ser la 250 ya, ¿eh? Un cuarto de milenio de Dominos Go for LOL Madre mía Y pensaba que empezó a gastar con la 69 O la 72 O por ahí Imagínate lo que ha llovido Años de... Pues en Valencia poco Ya te lo digo yo Pero bueno Hombre A ver Solo hay que tener en cuenta Las semanas que tienen un año, ¿no? Sí Unas cuantas, ¿no? Está dentro de la 49, ¿no? Más o menos 59, 50 semanas Son 50 y... 52 semanas, tío Son 52 Bueno, pues ahí está NAR para la top lane Contra Poppy Pues... El cartujo es un poquito El masoquista de Arctic, ¿no? Le gusta pasarlo mal en top Lo pasaba mal antes Con este NAR contra Jace Ahora NAR contra Poppy Es verdad que Que mini NAR Le va a hacer un destrozo ¿Vale? Sobre todo los primeros minutos Pero el problema viene Cuando te van a gankear Quieres saltar Y Poppy te dice No, Chuck te está No saltes a ningún lado Y gran parte del problema de NAR Viene de ese Igual que para iniciar en peleas Para iniciar en teamfights Un buen posicionamiento de Poppy Puede echar por tierra Todo lo que pueda intentar NAR No, no, está claro El vídeo además es eso, ¿no? Según cómo se posicione Poppy Es que no te vas a ir a ninguna parte Y te va a hacer un auténtico Un auténtico hijazo Con ese escudo Ya veremos cómo lo plantean Pero, en fin ¡Ojo! ¿Qué? ¡Ojo! Uy, 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 uy ¿Jax Jungla? Por favor Ahí va No, no, no Poppy Jungla Poppy Jungla Y Jax Top Se me acaba de caer La vida al suelo Ahorrar un Poppy Jungla funciona Eso es un hecho Lo sabemos No sé Yo era más de Jax Jungla Pero sí, sí Y fíjate en Kimbo, ¿eh? De momento parece que no va a tirar con Con destello Eso sería muy Yolo Especialmente contra Rek'Sai De momento enseña ese prender Y ese fantasmal Pero sí, sí Poppy Jungla Y bueno Se la saca aquí Black Barba Porque es algo que Estaba completamente inesperado Una buena baiteada Todos pensábamos que iba a ser esa Poppy Top Pero fíjate cómo han quedado las cosas ¿Eh? Jax en la top lane contra NAR No lo pasa nada mal De hecho Es uno de los emparejamientos más blanditos Que tiene Jax No, y el caso también importante Es que de normal NAR Te castiga en top Mucho a los campeones melee En la forma de mini NAR ¿No? Es cuando te hace un destrozo Porque cuando es grande Es verdad que tiene más CC Pero no da tanto miedo ¿No? No es tan Tanto castigo el que te hace Pero justamente Jax tiene Ese contraataque Que va a poder mitigar muy bien El pokeo de NAR Si se le va de las manos Incluso puede iniciarle Jax a NAR En este uno contra uno Veremos qué tal es la partida Arzan Que cambia completamente El rol que tenía la partida anterior De un casa de NAR Una karma Solo comparte en la K Porque lo que es el estilo de juego Muy, muy distinto Completamente Radicalmente distinto Y a ver cómo se desarrolla Este Sreal de Hurt De otra vez Espero ver un Sreal contra unidad No con guanteletes Más que nada Porque está jugando Quieras o no Bandals con dos supports A su lado Y eso ya sabes Lo que significa En late Debería ser inmortal Especialmente si esa karma Se hace lo que vendría a ser Un Ya te lo diré mañana Un Incensario ardiente Claro Pero es que el incensario Para Bueno Es real Si va a Trinidad Si quiere abrir bien el incensario Lo que pasa es que Contra Poppy y Jax Creo Que el guantelete Es la mejor opción Eso es cierto Eso también es muy cierto Pero claro Es una baiteña interesante Porque en late Ya veremos Y por cierto Que no lo hemos comentado Lo bastante Lucian Bondal Bueno verdad Lucian para Sandrita Bullock Soy fan Yo juego al LoL Y me pongo Que nombre Sandrita Bullock No sé Es como Es muy de jefe Pero jugar Lucian Ahora mismo Es todavía más de jefe Si Lo lo está poniendo casi Está el juego plagado De Reals Ases Y Jins Y alguna Caitlyn Y Lucian Que había pasado un poquito Más asentos planos Sigue siendo igual de fuerte Con esta build De penetración de armadura Una build Que al minuto 14-15 Pues hace bastante daño Porque es un castigo importante Sobre todo Porque ese minuto Es real de normal Como mucho Tiene justamente La manamune Entonces la penetración de armadura Es quizá la estadística Más valorada En ese momento De la partida Y lo bueno Es que tiene Una Oriana Que lo que quieres escalar Un Jax Que lo que quieres escalar Y la Poppy Que lo que quieres ser inmortal Entonces Con Cira y Lucian Deberían aguantar Las primeras etapas De la partida Con bastante tranquilidad Y no es tan mala idea Es que si coges otra cosa Si coges una ace Tienes que escalar también Y a tu equipo Es muy de late Si coges Caitlyn Más de lo mismo Jins estaba fuera Es real Estaba piqueado Tampoco tenía mucho más carry Que fuera para Para el primer De los minutos De partida Que disponible Es complejo Es bastante complejo Por cierto Al final Kimbo Que ha entrado el Razor Y metido un destello Menos de 30 segundos Y saltaremos a la grieta El invocador De nuevo Bondal Partidos semifinales Como bien decías De Domino's Go for LOL Y hombre Algo que tiene Poppy Es que presiona las líneas Lo que viene a ser Presiona las líneas Más bien poca A ver Te viene una Poppy Por atrás corriendo Con el logo de la puesta Y el buffo rojo Te falta Para correr También te lo digo El inmortal Va a ser igualmente En vez de la capa De fuego solar Se va a hacer La mole de cenizas Pero de todas maneras Bueno A mí me genera dudas Es algo Y la quiero ver gankeando Por cierto Mientras estamos en la pantalla De carga Raro Estoy poniendo por pantalla La Cheechix La nueva pizza Esta de Domino's Que yo ya me la he pedido Me llegará a las 9 y 5 minutos A mi casa Y aquí la tenéis en pantalla Te vas a enamorar Te aviso ya La nueva Cheechix Con 6 quesos 6 quesos resistibles Con queso de cabra Parmesano En mental Cheddar Gorgonzola Mozzarella Seguro le falta La bendición del papa Con la pizza Y ya vamos Ya está Nada más Nada más Pero bueno Pantalla de carga Que sigue Recordad P4 pizza Para pedir este 3x1 A domicilio De Domino's Y acompañándonos En esta semifinal Posteriormente será la final Ya suena la musiquita De la grita del invocador No creo que tarde Y ahí me echar la bronca Por el chat a mojera Es que ha puesto Qué asco loco Pero luego ha puesto un capa Como una catedral Porque yo veo esa pizza Y dejo de creer en todo Y me hago Que exista A ver La única posibilidad Bondalf De que a alguien No le guste esa pizza Es que sea uno De esos herejes O alérgico a la lactosa Que puede ser Alérgico a la lactosa también Pero que no les guste el queso Que no les guste el queso Claro No sé qué pasa Que cada vez que Empezamos la partida Me toca volver a poner Que capture el juego No pasa nada Pero bueno Esta muy buena grita Del invocador Ya al lado izquierdo Del mapa Para los chicos de Arctic Al lado derecho Para BTG Tiene siglas de equipo Que cobrearía En una final del mundial Ahí está Cuidado Uy, 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 uy Black Barba Lo han visto, eh Sí Lo que no saben Es si ya había gente Dentro del set Y él ha llegado el último Porque ha perdido el tren O está solo Claro Están pigueando, eh Están diciendo Qué hacemos El equipo de Arctic Que es bueno jugando Y aquí vaitea Bueno, pues nada No pasa nada Black Barba Que está por la zona Les ha spoteado Tranquilamente Y se va para atrás No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Cómo se desarrolla El panorama Pero espero ver Un early game movidito Bondalf Como a nosotros Nos gusta Bueno BTG Bueno, BTG El equipo de BTG No tiene tampoco Un early game Que quiera buscar acción Seguramente vaya a ser Un poquito El festival del farmeo Sobre todo para Kimbo Con esta Oriana Que no es un campeón nuevo Para él Ni mucho menos Y quizá abajo No te puedan haber Algún susto Que otro No Cina va muy bien Contra Braum Porque si se te quiere Tirar Braum encima Empiezas a plantar lechugas Y todas las skills Le pegan A las plantas En lugar de a ti Entonces Yo quito aquí el zonio Por parte de Kimbo Quería evitar Que limpiara La oleada De súbidos A distancia Y lo ha apagado Pues con un trocito De su vida Y ya un poco Ya un boli Aquí en la boli Pero nada Nada Gravil en la toble Es eso A ver Any reason Lógicamente va a recibir 200 autoataques Cada vez que intente Farmear un bicho Pero Sobre el papel No debería morir Poppy ya haciendo Las suyas Nescafe también A ver que early game Hace Nescafe Porque Bondalf Claramente Viendo la partida anterior Es el jugador De Arctic En estado de gracia Ahora mismo Es el jugador Que queremos mirar El jugador Que queremos seguir El jugador destacado De este equipo Sin duda Al menos Player Spotlight Nescafe Cea Turin Rexha A ver que hace En esta partida Como decías tú La partida anterior Se ha sacado La maraña al solo Porque ha hecho presión En las tres líneas Le ha dado respiros A su Kasadin Sacando a Sinda De línea En más de una ocasión Ha dado kills Abajo para su Jin Arriba Pues lo ha dejado Un poquito en tierra de nadie De hecho Cartujo Tu aguanta Pon la otra mejilla Y luego la otra Y luego la otra Varias veces Hasta que el equipo Tire del carro Como han hecho Entonces Creo que ha sido muy clave A ver si con Rexhael Lo puedo hacer igual Vamos a ver Vamos a ver si puede 14-10 de momento En el marcador Pero sería muy interesante Ver de lo que es capaz Nescafe con Rexhael En esta partida Sin duda alguna Lo vamos a ver De momento Poquita cosa Sobre la grieta El invocador Líneas bastante seguras Ya le ha gastado Fantasmal en medio A Kimbo Que se acercaba Nescafe Por el fran de izquierdo Del río Y ha tenido que huir Kimbo con esta oriana Así que Bueno Ya es un poquito Ya es un hechizo de invocador Que ha sacado Por la cara Sin ello no va a gastar nada De todas maneras Tengo ganas de verlo Porque Uff Tiene que sacar el escudo La línea de bot De BTG Es bastante vulnerable A gankeos Y cuidado En el riso Que se tira Uff Le ha metido los stun No Le ha arrancado casi Mitad de bien El que me está bien Bueno En la calle central Un poquito favorable Bueno un poquito no Bastante favorable Para Kimbo Perdía casi mitad de la vida A Arzang Y eso sí Arzang que va a recibir ahora Este querido buffo azul Por parte de su compañero De Nescafe Y bueno Aquí la calle inferior De BTG Presionando Muy muchísimo Aunque farmigo se mantiene Y ojito aquí Black Barba Que llega por la espalda A Arzang No va a gastar nada Solamente el escudito Es que ese es el problema De Poppy Hung En la que o estampas O no tienes ningún CC Claro Pero es que Poppy Debería ser como Olaf Y buscar las líneas largas Para poder tirar contra la pared En la calle central Va a ser muy complicado A no ser que este Arzang Muy fuera de posición Va a ser muy difícil Poder stunnarle Contra un muro Entonces Es verdad que metes presión Pero claro Es que no lo has gastado nada Has perdido un poquito de tiempo Y ya está Mientras tanto Fíjate arriba Ni Ruiz 28 bichos Contra los 28 También de cartujo En la jungla Todo muy Igualado a nivel de farmeo A Frank Que le está pegando Un repaso a Kimbo En cuanto a farm Pero vuelve otra vez Black Barba Pero Kimbo No puede perseguir Ojito aquí Que Barba puede tener problemas Está en el 2 contra 1 Far vale para Arctic Carga un sustito Para escapar Y ojito que podemos tener pelea En Escafe Y se tira con todo el destello Por parte de 3 de los jugadores De esta pelea Se lleva la primera sangre En Escafe Black Barba Que ha fallado Este último arremetimiento Contra el suelo Y también está Kali por la zona También ha llegado Boli para cubrir A su compañero El escudo Karma es bueno Arzang se lleva Al segunda Que le llevo para él Y puede caer el prender Arzang no No llega a ponerse el escudo Le mata el prender Por parte de Kali Boli Se lleva otra kill También para su bigote 3 por 1 Favorable Arctic Porque ya la diferencia De oro es importante No, no Una diferencia de oro Bastante gansta Por parte de los chicos De Arctic 1700 de diferencia Doble dag arriba Para any reason Pero claro Un kill para Karma Eso no son buenas noticias Y cuidado Juro Aquí el 1 de nuevo Contra Oro Contra Sandrita La ha castigado mucho Y bueno Había muchos susitos Sandrita que al final Ha acabado un poquito Casi, casi, casi Igual descaldado que Harz Pero bueno Por la cantidad Susitos que había Eso sí La diferencia de farmeo En bot Pues no es para tanto Y el tema es que bueno Se lleva una kill Kali Que con Zira Nunca son malas noticias No, no Para nada Ya tiene para la piedra De visión También guardan De visión total Mientras tanto Arthran Buscando por supuesto Ese Morelo Arriba Cartujo En el cinturón De gigante Bondalf tiene pinta De que tirara Por lo que viene a ser Un mazo helado No sé si es la mejor idea Contra Bueno, sí Es la mejor idea Sí, mejor que cuchilla negra Es de primero contra Jax Desde luego O sea, le ayuda bastante A poder Vamos, necesita el mazo helado ¿No? Porque es que Jax tiene una forma De saltarte a ti Tiene poquito cooldown Pero tiene suficiente Una forma de acercarse a ti Y si le esquivas el stun Pues es complicado Que te gane el intercambio De hecho, bueno Este lo ha ganado en el nation Pues no ha esquivado el stun Yo quito aquí Que Jarzhan ya se viene bastante arriba A castigar a Kimbo Es que le saca el códice La diferencia entre ambos Midlaners es el códice Cuidado que puedes atar con todo Contra la pared de Nick Rison Lo puede matar en solitario Cartujo Y así es Se ha llevado asistencia en Nick Rison Ay, perdón Se ha llevado asistencia en Skafe Porque le ha pegado un virote Subterráneo de estos Pero no hacía ni falta Manamune casi completada Para Harz Tiene ya tanto la gotita Como este pico Pero claro Lucian O sea, Lucian Va a volver Tiene 2000 de oro Seguramente se compre Ambos ingredientes Para hacer este filo Van a dar mal de Joumus En ese momento El pico de poder de Lucian Frente a Ezreal Es bastante importante Obre, totalmente Aún así Bueno El matchup contra Cuidado aquí Medio El matchup contra Lucian Es más o menos el mismo De siempre 71 bichos En Lucian 63 Eso también lo expresa Lucian tiene más early Que Kerry El objetivo de errar Es cargar esa lágrima Tranquilamente Farmear desde lejos Con el disparo místico Si procede Mientras tanto Sandrita ya Con esa daga dentada También La espada larga Y una daga estándar Muy bien Arthran castigando aquí Heavy Al bueno de Kimbo Mientras tanto Nescafe ya tiene Ese rescoldo de Dami Black Parva Que opta por las botas En cuanto a farmeo Claro Poppy no es que limpie Campamentos a la velocidad De Rek'Sai Ni mucho menos Pero hay algo que me preocupa Este early game Para los chicos De BTG Ojito aquí La onda de choque Pero no vale para nada Exceruar sobre Kimbo Kimbo que no tiene el destello Va a morir a manos de Arthran Una vez más Nescafe se lleva la asistencia Del virotazo Y con eso consigue El 100% de su kill participation Del equipo 1-0-4 Para Rek'Sai Y un muy buen Roan por parte de Volley Y otra vez Nescafe Nescafe haciendo de las suyas Aunque aquí ha sido más Volley con su Con su Roan Pero lo que te estaba comentando Bondalf La única mota negra Que tiene este early game Por parte de Arthran Es que Annie Risen Está farmeando Lo único El resto Todo muy correcto Tampoco es que vaya mal Farmeado Cartujo De hecho Nada que ver con la partida anterior En la que Cartujo Perdía la top lane De forma Espeluznante Un poquito Pedro Piqueras Pero bueno Si es verdad que arriba Le hacía un auténtico Destruzo de Jayce Al nar de Cartujo En esta Bueno Va más o menos igual El farmeo Es preocupante Porque es un Jax farmeando Si Pero al menos No va 4-0 Y estás debajo De torre sufriendo Debajo de torre Si que está Mientras tanto El morelo Para Arthran Cuidado Bien arriba Ya no tiene saltito Le va a poder Sturear Se va a transformar Me a ganar Dentro de nada Tiene el destello A un disponible En Irriso No ha fallado El stun Pero llega también Nescafe Llega a la caballería A ver Ahí contra la pared Muy bien Nescafe Que lo va a levantar Sin ningún problema En Irriso Le salta Un sudito Pero el buffo rojo Es suficiente Nescafe Se lleva la kill El buffo rojo No creo que ha sido El daño verdadero Que hace con Con el aplastar Perdón Si si Con el Con el sable De escaramuza Ha sido exactamente Ese daño Muy bien jugado Ahí otra vez Que raro Está siempre Ahí bondal No si te das cuenta Nescafe Cuando su equipo La necesita Está A ver si Es raro A ver si Eflaveo antes Apeque sin merecerlo Y es que Nescafe Es muy bueno Y hace que el otro Jungla no aparezca Porque mira Un 50% más de farmeo Para el jungla De Arctic Otra vez en medio El más pesado De su edad Y dice No llego a Kimbo Pues a por este A por Black Barbar Lo sacamos de la pelea Contra la pared Ojito con él Que puede tener problemas Pero no pasa nada Porque coge la cadita Arzan Kimbo está en la parte opuesta De la onda de choque Es buena contra el destello Lo levanta al suelo Ha llegado también Boli asegura la kill Kimbo de forma Magistral Ya que tiene problemas Es Boli Quiere saltar fuera A su compañero Lo consigue Pero aún así Le puede levantar Kimbo que activa El fantasmal Un poquito de forma rara Pero bueno Ha asegurado una kill Para Oriana Ni tan mal Sabes Dentro de Gave No ha estado tan mal La jugada para ellos Se han llevado una kill Por lo menos Aún así Más de 2000 de oro A favor de arte Bueno oye Firmamos Bastante worth Tal y como está el patio Ahora mismo Pues oye Tampoco está tan mal Mientras tanto arriba Lucian al uno contra uno Y cuidado Kimbo Que Nescafé Tiene más ganas De matar No tiene el destello disponible Ninguno de los dos Lo va a poder levantar Y así es Lo levanta Y ojito que llega Nescafé Sale volando Pero bueno Arzán sí que tiene el destello Va a acabar con la vida De Kimbo Y se lo lleva Otra vez más Con el sable de escarabuza El bueno de Nescafé Llega a Black Barba Haciendo la épica Pero claro La carga coge a uno No coge a dos Así que Muy bien jugado Bastante limpio Por parte de Nescafé Y eso que ha ido Con la ult Un túnel que tenía ahí Kimbo Que en fin Quizás debería haberlos Destruido Aunque está farmeando Va a 0-2 Va a 0-2 Jax Lo está castigando Bastante bien De hecho Lo que comentaba En el draft Que está usando Este contraataque Para evitar el pokeo De NAR Y eso son malas noticias Porque una vez Usa el contraataque Jax No tiene forma de matarte Porque si no tiene el stun Es muy difícil Que se tiene contra ti Y te mate Ojito aquí abajo El intercambio Tiene un pico de poder Frente a Ezreal Este Luciano Ojito que ya le estoy Más sobre él Pero prenderé sobre Harz Bodly que está en mala posición Pero está Quien va a estar siempre Ahí está Nescafé Dando mucha guerra Otra de sable de escarabuza La tercera kill Con el sable No va a ser así A ver si le consigue el virote Lo esquiva muy bien Destello de Harz Para intentar Impactar con este disparo místico Pero se les ha ido Un poquito de las manos Otra kill Que asegura el equipo De BTG Y bueno Se van contentos Vamos a ver Mientras tanto Que pinta tiene este panorama Las botas de penetración Mágica para Kimbo Pero 1-3-0 Sabriana Bueno a pesar de estar Relativamente bien farmeada Vamos a ver si tiene el daño O no Tanto el morelo para Arzhan Un brillo Para Hurts Eso no nos dice nada Bondolfo Aunque yo me temo Que va a ser Un mazo helado No soy muy fan Prefiero la trinidad Mira Arzhan No se lo piensa Va por delante Y va por el eco de Luden Se lo tiene claro O debería Por lo menos Cuando Karma empiezas bien Vas con Morelo Puedes buscar un rabadón Para ser un poquito más apoyo Para tu equipo Pero es que cuando vas así de bien Con Karma El rol de apoyo Te lo pasas por donde yo te diga Dice voy a por un eco de Luden Me hago la partida yo solo Creo que lo que quiere intentar Lo quito aquí Cali puede tener problemas He llegó también Black Barba por la zona Enraigado Voli Quiere saltarle Le levanta con el lockup Igualmente con las plantitas Pero bueno Definitiva por parte de Zira A cambio de la de Brown Intercambio equivalente para otros Onda de choque al aire Por parte de Kimbo Arzhan Que puede acabar con la vida de Oriana Pero esto es un traje bueno Y está El más pesado de su edad Black Barba con el martillo Aún no ha pegado ninguno Y Arzhan Se ha borrado del mapa A Kimbo Debajo de torre Black Barba tiene que huir En 8 de 8 El jungla de Arzhan Se queda castigando la torre Y otra vez vuelve Nescafe por la parte de atrás Pueden asegurar la torre Sin ningún problema Ahí está La torre se la lleva Arzhan Black Barba que no tiene destello Está vendido Pero ha llegado el irriso a la pelea Puede acabar con Arzhan Y ahí está Kill para este Jax Nescafe Que quiere coger aquí a Black Barba Lo puede conseguir Le tiene que pegar un golpe Pero no la activa Un golpe Ahí está Kill también para Nescafe Pero luego del problema Se ha llegado también Ahora muy bien Cali Para enraigar al suelo A Nescafe Y evitar que huya Dos kills por una Favorables a los chicos de M3G Y oye Por lo menos Bueno está tan Bastante Bastante limpio 9-5 de momento En el marcador Mientras tanto Any reason Forzado utilizar el teleport Arriba para que no le desguacen La torre Aún así Cartujo No va a conseguirlo Al menos en esta ronda Trinidad ya completada Para any reason Mazo helado Para cartujo Ese NAR Ahora mismo Muy pesado Sí, sí Mira, mira, mira A pesar del destello Le ha podido stunear Cuidado que Nescafe puede tener problemas Creo que se equivoca Creo que se equivoca Aquí el top leader De BTG Porque te han seguido pegando Porque de NAR No vas a huir Como así O sea con el destello Y menos con Jax Especialmente Si utilizas la Q Para saltar Para adelante Mira Nescafe Qué pesado que es No, no Que está en todas partes El pulpo La grieta El invocador Mientras tanto Cali ahí Uy, el rucho Uy, cuidado Puede tener problemas Aquí obligado A usar el destello Perdón El saltito Para irse De esta zona De peligro Ya tiene la Yomus El compañero Sandrita Bullock Compañera Sandrita Bullock Si no eres chica Y tienes ese nombre Es un poquito raro No para ti Porque tú te pones El nombre que quieres Pero para tus amigos Oye, Sandrita tal Dime No sé Se ve un poquito Un poquito extraño El rojo Que lo robaba Si no me equivoco Nescafe Ahí está Y abajo La botlane De BTG Muy, muy dominante En este emparejamiento A pesar del farmeo Que va ligeramente Por encima Heart Pero claro Es que la torre va a caer Y otra vez Quivo con problemas De destello Noca Para levantar Loriana De esta onda De hecho Que sí que ha sido buena Llegate en Black Barba Buscando el stun A ver si lo consigue Pero se va a poder escapar Y ha llegado Cartujo aquí abajo El desaparecido Sandrita Bullock Que se mete con todo No va a poder morir Finalmente Han sido dos kills Para los chicos de Arctic Pero el prender de Zira Es suficiente Para acabar con la vida de Heart Pero cambia la cosa Es que mira el marcador De ir 7-1 E ir 11-6 No es lo mismo Ni mucho menos Hay una diferencia grande Sí Pero ha recortado Bastante distancia De hecho mira Castigan a la torre central Llega Nescafe Y Arzan Por la zona No se lo piensa Ni tres destello Ofensivo Con este mantra Con la Cub Black Barba Que está aguantando Empieza a ser molesta Esta Poppy Empieza a costar de matar Cuidado que Nescafe Se quiere meter con todo Contra Quimbo Quimbo que gasta el destello Se va a poder escapar Cuidado que Black Barba Tiene que usar lo mismo Este martillazo Sí que ha sido bueno Para salvarse Pero de aquí No se va a ir El autoataque del infierno Y Quimbo que buscaba pelea Y a lo mejor Se acaba de equivocar Porque está Bolli Por la zona Tiene destello Y tiene el ulti Uy Pues ya he buscado ahí Bolli El destello ulti Yo lo estaba viendo Bolli Pero parece que Bolli No lo ha querido ver Lo he visto seguro Pero no lo he intentado Bien hecho Si me preguntas a mí Mientras tanto Fíjate en Hurt Parece que no se ha escuchado Bolli Bacteriófago Tirada por la Trinidad Build de daño Mientras tanto Los chicos de BTG Que tienen la zona El dragón bastante Controlada Lo que Bolli Está intentando aquí Recuperar un poco El terreno Perdido Cartujo ya Con ese Bacteriófago Botas de rapidez Para Nyrisen Intentando conterear Ese mazo helado A ver si después Lamenta o no Esa decisión 2-1 En el marcador De torres Las diferencias de farmeo Que bueno No son demasiado Abultadas En jungla quizás No muy favorable Para rexai Es lo único A tener en cuenta Que tiene esta hidra Titánica Completada también Entonces esta ventaja De farmeo en jungla No va a hacer más Que acrecentarse Vamos a ver que sucede Tiene ya el Las grebas de Derserker Sandrita Con ese filo Fantasmal de Yomus Azul que recibe Tiene pinta Que va a rushear Al Rabadon Los componentes Los tiene ahí Full damage Pues igual Eso Va por el Rabadon Que tampoco No es mala opción Ni mucho menos Ojo Sin desmerecer Solo que cuando vas Por grande con Karma Suele sacar más partido Del eco de Luden Porque es que De una Q mejorada Le quitas literalmente Media vida al carry Así que Pero bueno Rabadon De cara a late Viene mejor Ofreces mejores escudos A todo tu equipo El daño Lo vas a seguir teniendo Ahí obviamente Pero claro Con un Ezreal Continuity Si que me creo Que pueda ser Por esta build Un poquito más orientada A support ¿No? Por este El que había La Atenea O incluso El incensario Ahora lo veremos Ahora lo veremos Pero mientras tanto En fin Festival de farm En la botlane Pero es que Es lo que comentamos Para un Con Ezreal Es una de las botlanes Si no la botlane Más elusiva Que en todo juego Muy difícil De darle muerte Especialmente Al Ezreal Cuidado Porque está aquí Medio Artic Que está presionando A la calle central Oriana El más contento Ahora mismo Es Danny Raison Que está farmeando Tranquilamente En la botlane Mientras el nar Está rotando A la calle central Parece que los chicos De Artic Quieren este dragón Bastante útil Para su composición Lo hemos hablado Muchas veces Este dragón Con Ezreal Con karma Te facilita La tarea De asediar Dragón del océano Para ellos Pero la torreta Esta de la botlane Todavía resiste Aquí lo que pide Es un diveo Un diveo De estos a lo bruto Si Puede ir un poquito De madre Es el problema Y además Que si diveas Estás gastando recursos Y tiempo En una línea En la que en la otra Partida Tienes un Jax Formeando Como tú bien decías Un minuto Casi 20 de partida Ya El heraldo Que pasa de movidas Y se pira De la grieta Y Jax Que no se va a hacerse Hoja de rey arruinado Ahora O va a ir A por este Sable pistola Que tanto estamos Viendo en Jax Últimamente Este Hextech Gunblade Que da muy buen resultado Porque si algo Caracteriza a Jax Es que Si se te salta encima Lo pasas mal Pues con ese Sable pistola Lo que consigues es Realizarte hasta el infinito Tener un robo de vida Absurdo Porque es absurdo Y justamente Ezreal No es el más apropiado Para poder Para los Jax Bueno No se puede Te puedes hacer una llamada Del verdugo Y amargarle un poco La vida Al pobre Jax A ver que planteamiento Tiene Hurts Con la build De Ezreal De momento Cartujo Ya con ese martillo Guerra de Caulfield Y Rilson Aún así Tiene pinta De hacerse la hoja Del rey arruinado Ya veremos Es que nada Por partidas pasadas Suyas Ya veremos Que sucede Mondal Sería lo más estándar ¿No? Pues esta velocidad De extra que te da Para Jax Que la vas a rentar mucho Ahí está Ah pues no Mira Pues me ha hecho caso Tiene ese tomo amplificador Ahí Rarum Que le delata Va a serlo Va a serlo Pues no me lo esperaba Va a ser ese Hedgetek Hombre Le da menos daño Por segundo Pero Le da un sustain absurdo Y que también hace años Claro Y roba sus habilidades También Que es lo importante Que recordemos Que el Hedgetek Desde el cambio Te da Porcentaje El daño que haces Te lo cura Da igual Sea físico Mágico Lo que sea Un daño híbrido También muy Muy interesante Que hace que sea difícil Etemezar contra Jax Mientras tanto Partida bastante lenta Si me preguntas A pesar de las 18 muertes En 21 minutos Para tratarse una partida De dominos Go for love Poca muerte Poca destrucción Rek'Sai Que está sobando Por la botlane A ver Que plan Tiene De momento Lo que está haciendo Bien BTG Es que van 4.000 de oro Por debajo Pero desde hace Un buen rato Y tienen un Jax En su equipo De hecho Les 30 mucho Ojito aquí En Irriso Que se viene arriba Contra Cartujo Cartujo que tiene El destino disponible Lo usa Pero no vale Para nada Y eso es Un Jax Con un objeto y medio Ojito aquí La iniciación es buena Por parte de los chicos De BTG En Escafe Que es estampado Vilmente Por parte de Black Barba Esta vez ha sido Black Barba El que está bien posicionado Para evitar el DB A sus compañeros Porque vamos Eso se olía Aquí está Ya empieza el Jax El can can clon Can can clon El sonido de los dioses Me encanta Me encanta Este sonido de Jax Machacando Torres Ahora sí que va a ser Un problema importante Cartujo ya tiene La cuchilla negra Pero va a necesitar Mucho más que eso Para trincarse El Jax De Nirriso Mientras tanto Black Barba Que está tirando Por ese mazo helado Rabadon Completado para Arthran Pero es que es eso Tanto Arthran Como Nescafetrin Que echarle un cable A la Bolle Para que puedan liberarse De esta carga Y empezar a romear Hasta que no tiren La torre de bots Hurd y Bolle Van a estar aquí Sentenciados Y están los dos A un nivel de forma Excelente En 22 minutos Fíjate el farmer De real Casi 240 bichos Es excelente Bondar Es uno de los mejores Farmers que hemos visto De una de Gary Por cierto La Bamba Es cazado Y lo pueden tener Contra la espada Y contra la pared Un salto Estrellado fuera Pero le persigue Hasta el fin del mundo En Escafet Como siempre Kill para la jungla Del equipo de Arctic Y esto ya La baja Obliga a la Podrin De BTG A abandonar la torre A las almenas Chicos De aquí no podemos Hacer nadie Aquí Hard Que no los quiere Dejar Backear Bueno Se quiere asegurar Que no hay nadie Por la zona Además se coge Este farmeo 250 mil El minuto 23 para el real Nada que objetarle A la de Gary de Arctic No, no Para nada En fin Espectacular El marcador de farmeo Te digo Habría que echar cuentas Pero creo que es uno De los mejores Marcadores de farmeo Que hemos visto En una Domino's Go for Law Por parte de una de Gary Va a llevarse Esta torre Sin problemas El próximo Dragón Bondalf Que será un dragón De nube El flojillo Mira, mira Mira el bicho Mira el bicho No le tiene miedo A nada ya Ni Rison Es que mirele Como le está partiendo En la cara Le va a mandar A la prehistoria De vuelta Y ahí está Otra kill En solitario Empieza la pesadilla De cartujo El pan de cada día Si, pobrecillo La partida anterior Tampoco le ha sido Muy sencilla Esta parece Que va por el Va por el mismo camino Veremos como Avanza el tema Pero ese Jax En fin No creo que lo pare La diferencia Es que el Jax Si que come torres Antes era un Jax Que quieras que no Bueno, te va a bokear El Jax va a buscar Más juntarse con el equipo Y aquí la onda De hecho que por parte De equipo Contra el Escafé Que ha sido un poquito Gastada en mano Ya que en Escafé Tiene aquí el túnel Para escapar Ese equipo Que le pega con todo Y no ha sido en vano Se lleva la kill De aquí arriba En Irison Que le da igual Todo viene Garzan Me llevo la torre igualmente Dos torres del tirón Para el top player de BTG Guard y saltito No, se tira con todo Uy, cuidado Arzan Que se me viene encima Le da igual Todo a este hombre Y el azul Hay un azul Me cojo el azul Y que no se vaya el naso Y que no se vaya el naso 5-2 Muchísimos, muchísimos problemas Y eso que no tiene el heraldo De la grieta El invocador Si lo tuviera ya Sería, vamos La hostia en patinete Teníamos Si se coge el heraldo Jax Teníamos que enviar La retransmisión De ese el España Mayor de 18 Pero bueno Ahí está Totalmente, Bondal Se va a hacer también Seguramente el Sterak Lo que faltaba ya El calibrador de Sterak Con el prestaje de Randuin Mientras tanto Muramana ya cargada Por parte de Hurts Que es la gran esperanza Para parar ese Jax Y veremos si lo consigue o no Pero bueno Ahora es cuando los chicos de BTG Tienen que hacer algo Con sus vidas Bondal Tienen que ir a por ese naso Tienen que intentar forzar algo O No hacer nada Y jugar alrededor de Inirison Esperar a que alguien Vaya por el top lane Entonces reaccionar Claro Es que esa es la opción Ahora mismo Ha quedado demostrado Que ni Arzan Ni Arzan Ni Cartujo Pueden hacerle nada a este Jax Eh Hearts Bueno Si le esquiva el stun Igual Pero mientras tenga destello De Inirison Tienes un salto Dos si tienes el destello Pero es que como te llegue a ralentizar O lo que sea De este Jax no te escapa De hecho aquí Mira Antes lo hablamos Antes lo va a intentar Inirison Uno contra dos Frente al torneo de BTG Puede tener problemas Tres contra uno Cuatro contra uno Y aquí se tira con todo Ojito Que Kalex Extenuar curación Por parte de Hart Y extenuar por parte de Boli Mientras tanto Mientras tanto Aquí está Muy bien hecho por parte de BTG Este call Lógico que tenemos el teleport También por parte de De Cartujo Pero no va a valer Para mucho Martillazo Fuera Karma Cuido que Kalex puede morir Se ha llevado muy bien El Nashor Finalmente el equipo De BTG Pero bueno Contra la pared Muy bien aquí la acción Por parte del Cartujo Se acaba de redimir De esos errores Asesinato doble Para Arzan Y bueno Un Nashor Que solo mantiene Kimbo Les han podido barrer Pero bien Pero oye Al menos han conseguido Un bufo de Nashor Aún así Bondalf A ver que hace Ahora mismo Arctic Pero si se llevan Esa torre de tier 2 De medio No va a ser A worth Para BTG Ni mucho menos Y cuido Uff Menos mal que ha metido La bola ahí Kimbo Porque si no Estaba en escafe Esperándole Por cierto Kimbo 2-4-0 Aún así Buena partida por su parte Nivel 16 Se van a llevar Esta torre de medio Y hombre De momento A este Nashor Les ha salido bastante Vale a BTG Así a bote pronto Si Es un powerplay De esos cuando Mola el ECS Que te pone Nashor powerplay Y te pone Menos 1600 de oro ¿No? En donde No se ha salido bien Este Nashor del todo Es de Arty Y el tema es ese ¿No? Que por lo menos Kimbo Mantiene el Nashor Puede pulsear Y aún así El call ha sido bueno ¿No? Porque también es verdad Que a pesar de que No haya rentado tanto El Nashor Como si hubiera sido En mejores condiciones No quita Que has quitado El objetivo de la grieta Y es un Un miedo menos ¿No? Una preocupación menos A la hora de hacer El split push Porque un problema Puede ser ese ¿No? Que te engoriles En Kenny Rison Saca la partida por un lado Y mientras tanto El otro equipo Te la líe en un Nashor Tonto o lo que sea ¿No? Entonces ahora Con el Nashor fuera Pues tranquilamente Tienen ahí 6 minutitos Para que 7 minutitos Que a Kenny Rison Haga de las suyas A ver, a ver ¿Qué pasa? Aún así de momento Todo bastante Bastante tranquilo Ese buffo de Nashor Que quizás No lo están rentabilizando Todo lo que pueden El buffo azul Que sí que va a caer A manos de los chicos De Arctic Ahí estaba Para Kali Asomando El buffo azul El buffo rojo Que va a caer A manos de Blackthorn La hoja del rearruinado Ya casi disponible Para Hurts Y cuidado Porque la rotación Es buena Pero todo esto Tiene un problema De concepto base Bondalfi Es que están dejando A Nashor Solo Contra Cartujo Y ya sabemos Lo que le va a pasar Y no solo eso Sino que Cartujo no tiene teleport Y Nashor Sí Empieza buscando En Escafe Obrar el milagro Con Rex Buscando una buena acción Sobre Sandrita Bullock Ya con tres objetos Completados Este Lucian Es un problema Hemos hablado mucho de Young Hemos hablado mucho de Oriana Pero es que este Lucian Va que se las pela Aquí Blackbar Va que buscaba un poquito La épica A ver si Escafe Se mete con todo Martillazo fuera Han dejado solo a Escafe En Escafe Que va a poder aguantar Lo que pueda Pero no va a ser para siempre El escudito de Arzang No le llega a salvar Y Blackbar Que recibe bastante Arzang también al pozo Ha llegado el teleport El bicho ha llegado El post de la raid Se mete con todo Cuidado que puede saltar Destello y salto En Irrision Que falla aquí El aturdir Con este contraataque Y esto ha sido una pelea Pues lo he dicho Tenía teleport En Irrision No lo tenía Cartujo Y hay ojito aquí Que Gimbo Se ha venido arriba Y ya ha borrado del mapa Onda de choque Sobre Bolli También Bolli Que no tiene Solamente el destello Para poder escapar Y Cartujo Que está tanqueando Por el equipo Pero no va a poder Hacer gran cosa Torre de Tier 2 De la calle inferior Que cae a manos De los chicos de BTG Y esto puede ser El asedio Del primer inhibidor De la partida Recordemos Gimbo mantiene el Nashor No le queda mucho Pero le queda Lo suficiente Para poder tirar Por lo menos Esta torre Se van a limpiar Esa torre Con facilidad También el Inhibidor De medio Está en riesgo Espérate Espérate Que parece que no va a caer Gimbo Que está ahí Pegando como puede Blackbarba Aguantándolo Inaguantable Equipo Recibe bastante daño Por parte de la recta De Nescafe Y acaba cayendo El inhibidor Que se salva El de abajo Pero es que Ni Rison Ha tirado el de en medio Cuando nadie miraba Mientras turno estaba Rarum Como el Twitter del móvil Ha hecho aquí Ni Rison Lo que ha querido A puntito De llevarse a otro Más por delante Pero bueno Dos inhibidores Que consigue el equipo De BTG Y asesinato triple Para Nescafe Pero fácil Además Esos dos inhibidores Ahora sí Que si Bondar Le dan la partida A los chicos De Blackthorn Gaming Muy complicado Revolverse De esta situación Mientras tanto Hurt Que por mucho Recordatorio letal Que tenga Que por supuesto Va a ayudar Contra Nescafe Debería ser suficiente También incensario Ardiente Para Arthrank Pero Bondalf Esto tiene muy mala pinta Sandrita además Ya nos va con Ese bailarín Que de hecho Por cierto Ni Rison Al final se ha hecho El mazo helado En lugar de ir A por la estera Así que Como te pega Un autoataque Ya está Y Cali Que se encuentra A Nescafe Por la zona Echa también La definitiva A Zira Pero ha llegado Sandrita Bulo Que ha llegado Los refuerzos Está también Cartujo Por la zona Ni Rison Que ha respawneado Ya en base Aunque no tiene Teleport disponible Y ojo Aquí muy bien Arthrank Arriesgando Con este destello Y esta Q Mejorada Va a poder acabar Con la vida De Cali Pero bueno Es que Que mate esa Zira No es tampoco La panacea No tiene como Para la partida Para nada Pinguean Los chicos De Blackthor Gaming Esa torre de top Quieren carnaza Ahí arriba Mientras tanto Aparca Ni Rison En la bowling Cuidado Porque no tiene Teleport Esto podría darle Margen a Arctic Estos 5 minutos De tiempo Que está Cable Inhibidor Pasan muy Muy lentos Pero mientras tanto Parece que quieren Pasarlos atacando Y cuidado Porque en fin Definitivamente La mejor defensa Un buen ataque Si ahí está Lanzan a Brown Fuera de la pelea Y está Quimbo Defendiendo Como puede Tiene una buena Limpieza De oleadas El equipo de BTG Gracias a esta Oriana Pero claro Tiene que acercarse Y no le está dejando Torre interior Que cae a manos De los chicos De Arctic Mientras tanto Como decías tú Raro Mendy Rison Abajo Haciendo un boquete Enorme A ver si consiguen Cortar los vaqueos Los chicos de BTG Y hacen que pueda llegar En Irison hasta el Nexo Sin problemas Teleport Que le fuerzan a Arzang Para poder defender Sin preocuparse De que le puedan interrumpir Pero bueno Está tanto Arzang También está en la base Nescafe Y se va Se retira bien ¿Qué pasa? Que está en la calle superior El equipo de BTG Es la única línea Que les queda por pusear Ya tiene la posición Así que ellos Ni tan mal Y van a empezar Van a empezar A remar por ahí Y todo Se sabe pistola El stun doble bond Tal vez bueno Pero no hay bastante Seguimiento No así es eso Es que Blackster Gaming BTG Perdón No necesita hacer mucho Lo único que necesitan Es mantener la presión Aquí en la top lane Asegurar el Nashor Y ganar Nada más Esperar a que sus sujetos Ahoguen A los chicos de aquí Además el Nashor Que aparece en 20 segundos El último recall Esto puede ser la batalla Por el abismo de Helm Como el equipo de BTG Se vuelve todos a base A reponer suministros Y bueno Va por Supongo que van a iris Una por este Ángel Guardián Va a hacerse el ZZR El amigo Black Barba Bastón del vacío También ya en manos de Kimbo Y una Oriana Que aunque ha pasado un poquito Desapercibida esta partida El farmeo lo lleva correcto Superando los 10 minions por minuto Y ahí tiene 4 objetos Y una Oriana con 4 objetos Solo es comparable Al bicho que tiene arriba Un Jax con 4 objetos Opa Epa ahí Penalti Tenemos pausa Mira donde está Jax Mira donde está el cabrito de Jax Él haciendo su partida Por otro lado Si pero En fin Si Jax ahora Completamente solo con el dragón Lo va a ventilar bastante rápido Completamente Tiene teleport Si su equipo lo necesita Puede ir Pero Bondar Aquí la clave es la presión En las líneas Fíjate la pedazo de oleada De subtítulos que hay en la bola La pedazo de oleada Que obligará Que alguien de Arctic Baquee Mientras tanto La calle central Está bastante bajo control El resto Está bastante Bastante mal Porque no nos vamos a engañar La situación es Muy compleja Aún así Ya veremos Parece que Los problemas de la Han sido solucionados Y ahí vamos O no O no No da baiteada Esto es lo típico Que hay un jugador Que pausa por algo importante Y alguien aprovecha Pero menos Y cuando Y no avisa No avisa Entonces cuando dice Resume Y el otro No 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 Que estoy en el baño Y bueno pues no Pausa otra vez Es lo que está pasando Yo no lo leo Porque por el Por el bien del espectador Tengo quitado el chat Para evitar el spam De este se ha comprado un ward Enhorabuena Esas cositas Mientras tanto Ni Ries Son esos cuatro objetos completados Tiene aquí ya el presagio De Randuin No es tan importante El Randuin Lo va a usar Para la realización Aérea que tiene Porque nadie del otro equipo Tiene crítico Porque la de cara Recordemos Es un ed real Con esta trinidad La trinidad ya Desde hace unos cuantos meses No da nada Nada de crítico Pero bueno De momento Los dos dragones de la partida Que han sido Para los chicos de Arctic Recordemos Dragón de nube Y dragón de océano La partida parece ser Que ahora sí que si de la buena Ya va a volver Si señor Tiene pinta Tiene pinta Ahí estamos otra vez Vóndale Sin mayor accidente Ahí está ese dragón de viento Calderilla Para llegar antes al nexo Va a llegar antes al nexo Que es lo que está pingueando En Irison Estoy poniendo el jacks En el estilo Porque es que me encanta el sonido Es como Es perfecto Ojo aquí Que no se lo pinza Ni tres en Irison Cuidado que puede tener problemas Arzana Irison Se ha venido muy arriba Recibe el escudo Recibe todo el cc Por parte del equipo de Arctic Pero es que no muere La onda de choque Correctamente seteada Gracias a su compañero Kimbo Que puede estar en problemas Existencial sobre él Tiene que huir de aquí Asesinato doble para Hart Se ha venido muy arriba En Irison Sin razón alguna Jeje Y a ver si quiere intentar Hacer el naso De los chicos de Arctic Porque Pues si le puede haber ido La partida en esta tontería Se les ha ido la pieza fuerte No había No había francamente Necesidad de hacer eso Lo único que tienen que hacer Era esperar Ahora acaban de darle Mucho tiempo A los chicos de Arctic Cuidado porque Hay que dejar que se tira Uno contra uno Contra Santitrabulo Santitrabulo Que desaparece del mapa Black Barba Que se ha metido en el naso Pero demasiado pronto Va a morir también Esto es un 4 por 0 favorable A los chicos de Arctic Dame una T Dame una H Dame un throw Que acaba de hacer Arctic A no ser que lo robe ahora Cira con las plantitas Que va a ser que no Ace Para Arctic De vuelta a la partida A pesar de ir dos inhibidores abajo Y justo vuelven los inhibidores Muy muy mal asunto Esos inhibidores recuperados Ahora podrán meter presión A una Sien y Reason Bueno Sigue fuertecillo Dentro de lo que cae Pero claro En late Ya veremos que pasa Con ese Shaxx Más que nada Porque justo ahora mismo Mete lo que no está escrito Tiene ya el sword maleficio Además Arthrak nos va con ese incensario ardiente Así que es un auténtico Terminator Nada debería poderse acercar a él Black Barba por cierto También Con portal de ZZR Lo mismo que Cartujo Pero claro El de Cartujo es para defender Y el de Black Barba Va a meter presión Ahí está Pues el de Grison Que se quiere quedar aquí En esta hierba Le he cogido cariño Vale Ya va a salir Y esto es un problema Es verdad que lo tiene complicado Tal y como tiene las líneas El equipo de Arctic De aprovechar este Nashor Como debería ser Aunque las tiene muy lejos De objetivos Y bueno Y aquí ¿A por quién vas? A por el de Rison Con este Jaxx Que tienes que llevar Mínimo dos tíos para allá Y no sé si tres Para poder pararlo Te recordemos Acaba de morir Pero porque se ha tirado El solo contra cinco Aquí en Rison Se va por el inhibidor Y ojito aquí Que se lo tiene con todo Cartujo Cartujo en forma de Mininar Que se metía hasta la cocina Black Barba Que tiene que salir de aquí La definitiva de Desair Bastante buena Para pararnos a todos En seco La onda de hecho Que acaba con la vida De Cartujo Y Kimbo Que tiene que salir de aquí Curación También que recibe Por parte de Sandrita Bastante daño Por parte del Lucian Del equipo de BTG Pero es que mira abajo Mira en Rison Se ha llevado un inhibidor Se está llevando el segundo En la otra parte del mapa Clon, clon, clon Madre mía Este Jax Menudo estudo está haciendo Lo tiene claro Lo tiene bastante claro Llega definitiva de Rexy Para volver a base Y defender Pero ya no hay nada Que defender Dos inhibidores Él solito lo ha hecho Para que más La Lameriña En el amor Y en la guerra Y en la grieta No hay nada Sí Una mezcla Una mezcla de los dos Es lo que tenemos en la grieta Pero bueno Muy sucio Pero funciona En Rison con 6 Ese doble inhibidor Y más o menos Las cosas quedan como antes Lo que pasa es que No sé yo Si BTG Al puro 5 contra 5 Se va a echar adelante Contra Arti Por el minuto 37 ya Aquí francamente Cualquier cosa puede suceder En Team Fetch Y Hurt Encuentra espacios Puede partirle la cara Por supuesto A Any Reason Y a cualquiera Que se ponga por ahí Ahora mismo A ver cuál es el panorama El próximo dragón Ya es el anciano En menos de dos minutos Eso será Un evento muy interesante Sin duda Abondón Pero claro Fíjate que En realidad Blackstar Gaming Lo único que tiene que hacer Es meter presión a las líneas Controlar la grieta En invocador Y hacerse con ese dragón Pero lo mismo Decíamos del Nashor Y ya hemos visto Cómo ha ido el último Nashor ¿No? Hombre El último Nashor ha sido Un poquito extraño En cuanto a circunstancias Que ha llevado a él ¿No? Porque ha sido Que se moría Por un lado Any Reason contra 5 Kimbo le seguía Después intentaba Molestar a Santita Bullock Y también caía A manos de The Heart Pues ahora Lo que debería hacer Ahora Los chicos de BTG Es dejarle líneas pulseadas Dentro de lo que puedan Fácil Fácil tarea Con estos dos inhibidores Que han tirado ya Arriba Meten presión Y ponen un slow push Si no me equivoco Aquí está Un push Que se vaya haciendo Un poquito a poco Una bola de nieve Además apoyada Con este portal Para que no pasen De mitad del mapa Y toda la presión De mapa La tienen los chicos De Arctic BTG tiene que Aguantar Y plantear ellos El Nashor si quieren O el dragón anciano Que es el objetivo Más temprano Que vamos a tener ¿No? Así que A ver cómo quieren hacer Esta pelea Lo que tienen que hacer Seguro Es no desperdicarse Como han hecho antes Porque entonces Le están regalando A Arctic El nuevo El dragón Que va a salir Absolutamente Pero claro Teniendo dos inhibidores Abajo Control de la grieta El invocador Es pedir mucho Es pedir mucho Tener control De la grieta El invocador Tan pronto Como pierdes Esos dos inhibidores Pues estás un poco En la B Teleport Que tiene que gastar Ahí cartujo Para venir a defender Pero claro Es que aquí es lo mismo De siempre BTG no tiene que iniciar Lo que tiene que hacer Es meter un poco de presión Esperarse que aparezca El dragón Y hacérselo No se les tiene Que es la olla Consigue la torre Aún así Con el apoyo De los súbditos Ahí está Pero es que claro Fíjate que por el frango Se les está metiendo Una rexá Ahí con la rabia A ver si puede buscar Algo aquí Muy buena Definitiva Por parte de Santita Bulog Este sacrificio Para mantener A raya Cartujo Y bueno Han abierto del todo La base ya Otra torre De inhibidor Que cae Portal Cz-Z-Z-Rod Que coloca Black Barba Ahí Para meter Más presión Si cabe Y esto A la larga Esto es un poquito La guerra de trincheras Esto va a ser Una victoria Para BTG A no ser que la caguen Estrepitosamente Porque Los minions Los super minions Los bichitos del portal Y un Jax Te van a ir ahogando Poco a poco Asfixiando Bond Asfixiando Siguen apretando duro Ahí Pero claro En irrisom Ya les ha metido Los dedos hasta el fondo Pero es que ahora Claro BTG puede girarse Y ir a hacerse Ese dragón ancestral O mandar a irrisom Solo y ya está No hay necesidad De jugar más ofensión Así que Ojo porque se meten Hasta la cocina Hasta Inescafé Porque lo van a intentar Aquí buena fisura Glacial ha levantado De pleno a Kali Kali que se puede ir al pozo Recibe el escrito Por parte de Oriana Y se salva Hart se lleva la kill Y no deja que se salve Kali Prender sobre Inescafé Pues una kill Una kill Pero mientras tanto Aquí está el bicho Recibe el extenuar En irrisom No esquive aquí El mordisco invernal Pero si se van a por uno Rompemos lo otro Y ojito aquí Puede tener problemas El equipo de BTG Que viene Cartujo Cartujo tiene a puntito Cargar el meganar Puede tener problemas Kimbo ha caído Llega aquí Cartujo Puede estar con tu meganar En contra de la pared Bastante buenos Antitabulo que es tuneado Le carga a Black Barba Pero no es suficiente Hart se lleva la kill Sobre la de Kali de BTG Asesinato doble para él Este Ezreal is on fire Y aquí queda En irrisom Solo ante el peligro Pero Rano No te puedes ir a por el dragón Ni a por Nashor Porque se te cuela El Jax en fase Y te la rompe Ya está Eso una y la otra Es que no había necesidad Alguna de pelear Por parte de BTG Podían haber ido Tranquilamente A asegurar ese Ese fantástico Dragón ancestral Y ya está De hecho mira Mira aquí en irrisom Irrisom lo tiene bastante claro Se va por el tercer inhibidor De la partida favorable A BTG Kali Que puede tener problemas Obligado a usar el destello El support de BTG Mientras tanto aquí Golpeando Se ha llevado el inhibidor En irrisom Este hombre es un canalla Lo vemos aquí Como muere por primera vez Tiene el ángel de la guarda Y no sé yo Si va a poder escaparse de aquí Pues parece ser que sí Salta un minion Pero claro Le sigue una karma Karma que pega Una auténtica barbaridad Es muy complicado Escaparse de este bicho La piedra No Arzen acaba con su vida No hay any reason No tiene TP Un minuto sin Jax Creo que es la mejor noticia Que puede recibir Ártica Ahora mismo En este momento de la partida Se puede plantear Hacerse este dragón anciano Mucho ojo Que bueno Tienen dos dragones Ninguno es muy relevante Es uno de agua Y uno de montaña Perdón de aire Y con esto Pues van a coger un poquito De extra de daño verdadero Pero claro Que hace BTG Pues para ti el dragón Y para mí el Nashor Si es un pati Esto para mí lo otro Pero claro Aquí BTG Ha sacado mucho más De lo que De lo que podría haber sacado Viendo como estaba El panorama Uy Y una ulti esa del R Que nos da un mini infarto A todos Especialmente Black Barba Pero claro Los otros ya han conseguido El dragón ancestral Que no se lo deberían haber llevado En la vida Ahora con este buffo De Nashor Y los Super súbditos Ya veremos que pueden hacer Pero claro El timing no es bueno Porque si te fijas Bondar No hay Líneas de doble Super súbdito Principalmente Porque dos inhibidores Y han vuelto a respawnear A ver como lo defienden Ahora en Arctic Pero en fin Están presentando Muchísima más batalla De la que íbamos a suponer De buenas a primera Viendo como estaba el panorama Viendo como estaba ese Jax Ya voy a 43 minutos de partida Un Jax que ha perdido Bastante fuelle En cuanto a pelea Se refiere Pero eso está buscado Tantísimo Este split Pues no El buscar flanqueo El buscar el backdoor Que lo veis Algo totalmente lícito Pero claro Se echa en falta Que luego tu equipo pelea Y tienes ante una Rexha Con 5000 de vida Ojo Arzang se acaba de llevar Un guantazo Que no se ni donde ha llegado Pero ha sido Kimbo Que le habrá sacado El Thunderlord De tres hostias Y le ha quitado Más de mitad de vida Además también De fin importante Rarón Que dura Dura un cacho Más el Nashor Que el dragón anciano Así que A largo plazo Debería ser Esto una ventaja Importante Para los chicos de BTG Porque además Oye El inhibidor Está caído La calle central Pero claro Están presionando Muy inteligentemente Esta misma calle Para poder meter Los minions debajo Torre cuanto antes Y mira el daño Que tiene ya también Arzang Con esta karma Que karma support Mis narices Lleva un incensario ardiente Pues porque mira Porque está bien ¿Sabes? Pero el resto Lleva build De partirte la cara Pues build de machaca Un incensario ardiente Mira Es casi circunstancial Me debería decir Pero muy útil En este tipo de En este tipo de circunstancias Cimitarra Mercurial Ya para Sandrita El re-ruinado También las fauces Completadas Para Horts Empieza la presión Jax en la botlane A ver como quieren Administrarlo Esos super sentidos Que van A estas alturas Del partido Francamente Los dos equipos Son muy buenos Limpiando Sí Tanto karma Como Oriana En la calle central La postura Una limpiabilidad Es bastante correcta Incluso Nar ¿No? Con la forma de mininar Tiene un buen Clear Porque no se expone Los mata bastante rápido Gana velocidad Pero claro Es que piensa Jax Este objetivo Aquí en este café Buscaba aquí el flanqueo Le interrumpe muy bien Black Barba Y Jax El Irison Que se va Derechito A romper ese Inhibidor De la calle inferior Está Bajo mínimo Esca el de la calle central A ver si consigue tirar El de abajo También Irison Ahí está Tres inhibidores Abajo Favorables A los chicos De BTG Ahora es cuando Empiezan a spawnear La doble De super minions Los bichos Que dan de verdad Mucho miedo Asciliando las torres De Nexo Puede ser partida Para BTG Vamos a ver si lo puede Conseguir En este último Puseo Porque el Nashor Persiste Pero el dragón Antiano ya se ha ido Y busca el engage En Escafe Aquí el destino es bueno Sobre Kali Kali que recibe bastante daño No se va a ser suficiente Tiene la definitiva Real Pero no ha impactado Ojito Porque en Escafe Pierde el ángel De la guarda En Irison Que saltaba con todo Obligado a usar El destello Hard En Escafe Que revive Pero shutdown Se asegura La kills Antieta Bullock 5 contra 4 Para los chicos De BTG Puede estar aquí La partida Que ha abierto De Nexo Pero buena Decidida En parte de NAR Hard Acaba con la vida De Kimbo 2 por 1 Favorable A los chicos De Arctic A ver si pueden conseguir Algo más Antieta Bullock Que está intentando Huir de cartujo Usa el destello Se ha llevado a otro Se lo puede acabar Finalmente Y aquí Bully Que apoya A su compañero Black Barber Está tirando El torre De Nexo Junto a Any Reason Son los dos últimos Hombres en pie Solo queda uno Solo queda Any Reason Arctic vivirá Para ver otro día Es que es acojonante Aún así Bondal Tú lo has dicho Otro día Pero no muchos más Con 3 inhibidores Abajo Amigos Este partido Ya La misión imposible Ahí está El inhibidor de top Ya ha respawneado Pues igual Sí que vive Más de lo que pensamos También le ha vuelto El inhibidor a BTG Así que oye Y Any Reason Que vende Que ha vendido Ha vendido Un ángel de la guarda Y se ha vuelto a comprar Otro ángel de la guarda Ah Me lo he perdido A ver No, no Ha vendido el Banshee Y se ha comprado Ángel de la guarda Vale ¿Y se ha comprado? ¿Bondo? Ah, el mazo El mazo El mazo El mazo lo tenía hace rato Digo, ha vendido El velo del hada Y se ha comprado El ángel de la guarda Hostia O sea, ángel de la guarda No lo tenía antes Sí, pero es que a lo mejor A lo mejor ha vendido el ángel Por el velo Y luego otra vez De hecho, mira Estandarte de mando También para Black Barba Quieren ahogar Asfixiar A los chicos de De Arctic A base de súbditos Y supersúbditos Una buena Una buena Acertada de Bondal Pues un poquito También es También es digno de mención Que, en fin Ahora mismo Ni Reason Bueno, sí Lo peta Pero es lo que comentábamos antes Late game Este Jack Es muy fuerte Por supuesto Pero no es Una amenaza tan masiva Como lo era hace 10 minutos Que absolutamente nadie Podría hacerlo uno contra uno Y ahora incluso Cartujo Má o menos Mantiriendo las distancias Podría Podría salvarse No es el Jack Que al minuto 16 Te va con Trinidad Y sale pistola Que nada Lo mata uno contra uno Ni dos contra uno Ahora ya Todo el mundo full build Pues todo el mundo Tiene una oportunidad De pelearle de todo a tú Exacto Obviamente Con diferencia Con diferencia Si Stunidad es real Pues es real Da igual los ejemplos Que lleve Y ojito Una vez más Cali Cogido un poquito Fuera de posición Black Barba Cargando aquí La maza de los dioses Intentando salvar a su compañero Pero la va a cancelar No hay ningún problema Mientras tanto Aquí no hay Reason Pues castigando La calle inferior Una vez más Madre mía Menuda plantación Entra que tiene Cali En esa zona En esa jungla No entras Debe ver a continuación Pero es que es eso Lo único que hay que hacer Es acompañar los súbditos Además Bondalf En menos de un minuto Sales en Nashor Eso debería ser GG Ya para los chicos De Blackthorpe Gaming Que otra cosa no Están sudando Tinta china Para intentar ganar Este partido Cuidado el sacrificio De Sandrita Presionan aquí En la toble Quieren el Triple inhibidor De momento Se le resiste Orianna en medio Bueno Ulti de R La ahí Va a molestar Aún así También creo que Se equivoca un poquito Sandrita Porque en este punto De la partida No te vale para tanto Ya la Yomus Y el Black Cleaver La cuchilla negra Necesitas ya En últimas palabras Sí o sí En tu construcción Porque mira la armadura Que tiene Cartujo Mira la que tiene Escafé Mira incluso La que tiene Tanto Brown Como Karma Ambos tienen ahí Ozonias O tienen el Zekes Y ya Tu petición de armadura No es tan eficiente Como si tuvieras un porcentaje Yo os quito aquí Ni Rison Que se venía arriba Contra Cartujo Otra vez Y el Nashor Que ya está sobre la grieta A ver que puede pasar aquí Black Barba pegándose De tú a tú Contra Nescafé Nescafé Prendiendo bastante vida Obligado a usar el túnel Para salir Cuidado que Kimpo Tiene que escapar Si la onda de choque Es buena Nescafé Que se tira en plan Kamikaze Tora 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 Pero muere finalmente Cali Se iba a traer aquí Esto es un 2x0 Favorable a los chicos De BTG Aquí puede estar La partida de Ni Rison Que ya está aquí Metiendo muchísimo castigo Recibe el Xtenuar Recibe el Stun Lo recibe todo Pero no muere Problemas para Arctic Puede estar la partida Ni Rison Que salta una vez Salta dos veces Stuneado Es real Contra la pared Es real Y otra kill Esta vez ha sido Para Santita Bullock Una Para Santita Bullock Dos Y quiere la tercera Asesinato triple Para la de Carly Del equipo de BTG Y esto me temo Que va a ser partida Pues no Porque salen los inhibidores Ahora sí que sí Ya han caído los inhibidores Van a poder acabar con la base Pero por qué tiráis todo Se quieren asegurar Estos nunca elegían la caja El nexo que cae Tenemos finalista El equipo de BTG Se las verá El siguiente partido de esta Es el Dominos Go for Law 249 Rarum Esta partida Pintaba más corta De lo que ha sido Pero es una partidaza De hecho mira Ha ganado BTG Yendo por debajo del oro No, no Ya te digo Parecía que iba a ser Otro partido Pero no Ha sido Muy 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 disputado También a ver Algunas mejoras A nivel estratégico Por aquí y por allá Por parte de ambos equipos Pero bueno Al fin y al cabo Funciona bien Yo me quedo Sobre todo con el baiteo De la pop y top Que no Que era jungla Para meter ese Jax contra NAR Que ya lo hemos visto Bondalf Claramente El vencedor Sin duda Any reason Jugador destacado El partido Si Hay un poquito más Que comentar De hecho también Es que Blackbar Ha estado un poquito Bastante desaparecido No ha aportado Gran cosa Kimbo Bueno En las etapas finales De partida Es una Oriana Con 5 objetos Que hoy hace cosas Es un hecho Y también me ha gustado Mucho como ha jugado También Sanditabulo Con este Lucian Porque ha sido importante Y bueno Esta triple kill Al final Ha dado un poquito La sensación De que ya ha tocado Cerrar la partida Pero bueno Nosotros chicos Que vamos a hacer Una pequeñísima pausa Y claro En unos minutitos Volveremos Con la gran final De esta Domino's Go for All 249 Hasta ahora chicos Hasta ahora